Sin miedo, sin miedo, sin miedo Esto va a suena locura, vamos papá Sin miedo, un tiro, con ustedes la base, acción Y las manos bien arriba haciendo palmas Y las manos bien arriba haciendo palmas Va, va y va a ser Según la moraleja Para la vacancia Tu sabor sabrosón Va a gozar 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 Y la mireta lairas Y la baila como se mueve Sin pagar Según el amor aleja Ven, ven, nue, 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 nue Te invito a bailar, te invito a gozar Nos vamos de parra otra noche más Te invito a bailar, te invito a gozar Nos vamos de parra otra noche más Bailando toda la noche Quiero que tu mueva el culito pa' atrás Bailando toda la noche Quiero que tu mueva el culito pa' atrás Como vayamos, ven Bajando despacio, dueñando pa' atrás Vuelve tu culito de aquí para allá Culito pa' un lado, para el otro lado Suave para abajo, pa'lante y pa' atrás Culito pa' un lado, para el otro lado Suave para abajo, pa'lante y pa' atrás Y acaba de llegar el bumbón Y es que aprende a moverlo como Venía al bumbón, tu mueve el bumbón Bajando, veñando, suave para atrás Venía al bumbón, tu mueve el bumbón Algo de rimo para hacerte gozar Venía al bumbón, tu mueve el bumbón Bajando, veñando, suave para atrás Venía al bumbón, tu mueve el bumbón Trae que te reír pa' atrás Venía al bumbón, tu mueve el bumbón Y esto es, la base en vivo para vos Comienza la fiesta, voy a pachañar Llegado a este ritmo, te invito a bailar Si se llama el bumbum, lo voy a bailar Y toda la gente se pone a mirar Y me al bumbum, lo voy a bailar Bajando, me ando suave para atrás Y me al bumbum, lo voy a bumbum Traigo el ritmo para hacerte gozar Y me al bumbum, lo voy a bumbum Bajando, me ando suave para atrás Y me al bumbum, lo voy a bumbum Traigo el ritmo para hacerte gozar Bum, 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 bum Me va, me va, me va Para la avancia zona azul, la avancia zona norte, pa Yo para la natura es mucho que ver Volver con los pechos de los vecinos Tanto cigarrillo, tuve de cajones Mejor neta que me está corriendo a tiro De hecho uno, de hecho dos, de hecho uno, de hecho dos Salgo matando y no paro de correr De hecho uno, de hecho dos, de hecho uno, de hecho dos Te canto hermosa alta a tu mujer, como ya es Y fumo, corro, corro, yo fumo el corro igual Y fumo, corro, corro, yo fumo el corro igual Y fumo, corro, corro, yo fumo el corro igual Y fumo, corro, corro, yo fumo el corro igual Yo que tenía el corazón herido Yo que creí que todo había perdido Y ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme Que nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro Por tus besos, tus caricias Y por tu forma de mirarme Te atrapaste de verdad Me enamoré otra vez Como jamás pensé Y tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez ¿Qué más puedo hacer? Y tú le dices sentido a mi vida Y todos los cumberos con las palmas arriba Y así se la baila, así se la goza Para los cumberos llega a mi cumbia sabrosa Y si la friva se quiere perder Me enamorará bajo la cadera Abriendo despacito bien las piernas Y hasta el malo pide que estamos de fiesta Las divas se copan abriendo las piernas Muele a lo para abajo la cadera Abriendo despacito bien las piernas Y hasta el malo pide que estamos de fiesta Las divas se copan abriendo las piernas Y así se la baila, así se la goza Para los cumberos llega a mi cumbia sabrosa Así se la baila, así se la goza Para los cumberos llega a mi cumbia sabrosa Ahí va, eh De las palmas arriba Va, va, va Cumbia base Que se escuche bien fuerte, a ver Y hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo No se escuche un carajo, a ver Hoy ya no quiero verte conmigo Y hoy ya no quiero verte conmigo Muchas gracias No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Y lo cantamos bien fuerte y dice Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Porque un vienes, vienes y te vas Un vienes, vienes y te vas Argentinos, ha llegado la hora de jalar Y está bien En cumbia base Que se escuche bien fuerte, a ver Y el que ande esta noche de loco Que se ponga a bailar Y que levante las manos El que quiera calar Repiole la tira, pum, box y jalar Pateando solar y suelo flash Moraleja, moraleja Moraleja, moraleja El que no hace palmas Jepiendo con tuxi voy a bailar Jepiendo con tuxi quiero bailar Si quieren fumanchar Alcen las manos El que quiera regrese sin parar Y que levante las manos Y si la piba se quiere emprender Bajen despacio, muy despacito Peñando la cadera Las manos también Bajen despacio, muy despacito Peñando la cadera Las manos también El que quiera ponerse a fumanchar Que levante las manos El que quiera regrese sin parar Y que levante las manos Porque según la moraleja Como que me voy Como que me voy Como que me vengo Ay mamita Que pedo que tengo Como que me caigo Como que me caigo Como que me caigo Ay mamita Que pedo que traigo Quiero ver a todo el mundo Bailando derrochados Quiero ver a los borrachos Que levanten bien las manos Que levanten bien las manos Todos los borrachos Cuando nos vamos de jodá La pasamos viola Y bailamos a toda hora Todos los borrachos Cuando nos vamos de jodá Volvemos al otro día Revolcados en la tierra Volvemos al otro día Pa' pelear con la señora Quiero ver a todo el mundo Bailando derrochados Quiero ver a los borrachos Que levanten bien las manos Que levanten bien las manos Todo lo borracho con las manos arriba Todo lo borracho levantando las manos Porque según la moraleja Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Cumieron Gracias a ustedes La base sigue vigente La palma Pateando voy de ayer Y me quería volver Pero hace muchos años Que esta gira quiero hacer Patear el 22 Y llegar a la masier San Pedro Barrio El tambo El cabeza Villalén San Pedro Visita Y pasar por San Alberto En Puerta Hierro Quiero estar Como el chávez El fin de mi barra Arranchando con amigos Hay bajo un pescado Tomando un par de vino El fin de mi barra Arranchando con amigos Hay bajo un pescado Tomando un par de vino La letra de vino Para vos Toma, agarra y chupá Toma Isabel Venga, te fumes Piscos, nos abus Esta redela Nunca pasa Mami, esa tuca Lo puso en la francesa Eso te sale No te hagas la coqueta Te vieron cabeceando ¿A dónde? Que pedías, que pedías Que pedí que te mandas Que pedías, que pedías Que vi que la cogo te has Que pedías, que pedías Que pedí que te mandas Que pedías, que pedías Que vi que la cogo te has Cuando la mano te hagas Palmas y arriba Las palmas Que pedías, que pedías Que pedías, que pedías Las palmas y arriba Muevan la cola Muevan la cola Muevan la cola Las pibas Bien piulas Alce las manos Lo que le gusta La coda Alce las manos Lo que le gusta Peñando la cola 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 La coda La coda Peñando la cola Muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, las pibas bien piulas Muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, las pibas bien piulas Arce en las manos lo que le gusta la jota Peñando la cola, peñando la cola, peñando la cola La viva bien fiola Peñando la cola, peñando la cola, peñando la cola La viva bien fiola Dios lo bendiga siempre, loco Aguante la cubia, aguante sin miedo Las palmas arriba y arriba Una muchacha enamorada y triste te has quedado sola Sola E si tuvo que marchar no lo puedes olvidar Te siete solas, sola Si, si Y sola de amor Una de mano, andamos Una muchacha enamorada y triste te has quedado sola Sola, sola Y se tuvo que marchar no lo puedes olvidar Y te sientes sola, sola Si, si Miren lo loco Siempre agradecido Barulo Producciones Barulo Rico Gracias por hacer que siga vigente la cubia base Que gracias a ustedes, a ustedes, a ustedes, lo único, nadie más loco Gracias Gracias por ver a mi Gracias por ver a mi Gracias por ver el video.